En otro orden de noticias, el primer ministro chino, Li Qian, ha concluido su visita oficial a Malasia. En una declaración conjunta, ambas partes anunciaron que iniciarán lo antes posible el diálogo bilateral sobre la gestión de asuntos marítimos para fomentar la comunicación y la cooperación. Los dos países han hecho hincapié en la importancia de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en el mar meridional de China. Asimismo, la parte china subrayó en la declaración que ampliará el servicio de exención de visado para los viajeros malasios hasta el final del año 2025. Y a cambio, Malasia hará lo mismo para los turistas chinos hasta finales de 2026.